Hola, mi nombre es Paula Cortés Calle y soy la Presidenta de ANATO, en esta oportunidad estamos en la versión número 35 y estamos dando una vez más por finalizada tres días importantes para el turismo, importante para los agentes de viajes y para todos los que están en la cadena del turismo. Estos tres días han sido muy importantes para el país, nos hemos reunido con más de 45 países que han venido a comprar el producto colombiano. Mi nombre es Diana María Urbano González, soy la Directora Académica del Departamento de Turismo. En esta ocasión tuvimos la posibilidad de lanzar y dar a conocer no solamente a los empresarios de la parte de salud, sino también a la parte turística, la especialización de turismo de salud y bienestar. El tema de turismo de salud da mayores posibilidades a todos los profesionales del sector para tener un conocimiento mucho más asertivo de lo que es manejar paquetes turísticos especializados en turismo de salud y bienestar. Esto permite que la especialización tenga un enfoque especialmente de emprendimiento. Nuestra labor es multiplicar los viajes en Colombia y en el exterior. Es el trabajo que hacemos los agentes de viajes por la promoción de cada uno de los destinos de nuestro país. ¡Gracias!